En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Cuando hinchas del Atlético Nacional celebraban la nueva estrella del fútbol profesional colombiano, un menor atacó con un pico de botella e hirió en el rostro al uniformado. El menor fue capturado. Unas 40 reñas se registraron en la ciudad con ocasión de la celebración del Día del Padre. Tenemos el resumen de los operativos adelantados por la policía durante este puente festivo. Ecopetrol denunció que el dirigente comunal de Sabana de Torres tiene secuestrado a personal de la compañía y de una firma contratista desde el pasado viernes. Hasta la fuerza pública habría sido retenida en uno de los campos de la empresa. El secretario de Educación anunció que esta semana concertará con los sindicatos de educadores el reinicio a clases y la recuperación de las dejadas de dictar durante el paro de FECODE. En Los Deportes, terminó torneo descentralizado de microfútbol Copa Juan de Jesús León López. La final se cumplió en la cancha polideportiva del barrio La Tora. Y al cierre, campaña de desarme fue la cumplida en el barrio Los Corales, al suroriente de la ciudad. La iniciativa fue liderada por la Policía Nacional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adomas, delicias, libre limpieza, enlace a noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Se encuentra fuera de peligro el policía agredido con pico de botella por un menor hincha del Atlético Nacional en una riña en el sector del Bambú, al nororiente de la ciudad. La celebración de la decimosexta estrella del Atlético Nacional como campeón del fútbol profesional colombiano se vio empañada en Barranca Bermeja. Al ser herido, hubo un informado de la policía por un menor de 16 años de edad, quien lo atacó con un pico de botella. Así lo dio a conocer el comandante del primer distrito de policía, Mayor Javier Alvear. He hecho desafortunado que fue el único incidente durante la noche en esa celebración de los hinchas del Nacional, el cual, pues, una persona rompe una botella y causa una lesión a la altura del mentón a un funcionario. Este inmediatamente, pues, es trasladado al centro médico, que allí, pues, le suturan y le cogen cuatro, catorce, catorce puntos. La herida a la gente de la policía fue en su rostro, según informó el oficial Alvear, y se produjo cuando uniformados trataron de impedir una riña entre aficionados del Club Verde que se movilizaban en una chiva rumbera. Un hecho en el cual, pues, había un vehículo, una chiva que le llaman, iba a haber una pelea entre estas personas, hinchas del Nacional. El funcionario, por evitar la pelea, por evitar la pelea, pues, uno de ellos coge una botella que tenía en su mano y se la lanza a la cara. Desafortunadamente le causa la lesión, lo corta, y por eso sucedieron estos hechos. Lesiona al personal y, obviamente, todos los funcionarios reaccionan ante esta situación. Fue una herida de catorce puntos la causada, hecho por el cual el menor fue capturado luego de huir de las autoridades, siendo llevado ante la justicia competente para estos casos. Esta persona que ocasiona la lesión al policial fue capturado posterior a esto. Inicialmente se escondió dentro de la misma multitud, pero, gracias a la reacción de nuestros funcionarios que se encontraban allí, se logró la captura de esta persona, un menor de 16 años, quien fue dejado a disposición, inicialmente por ataque de funcionario público, ya posterior a esto la autoridad judicial de imputar a otros cargos. El agente de policía herido se encuentra fuera de peligro, indicó el mayor Alvear, quien informó además que este fue el único hecho violento registrado con motivo de la celebración de la nueva estrella del Atlético Nacional. La celebración del Día del Padre estuvo empañada por más de 30 riñas que debieron ser atendidas por la Policía Nacional en diferentes lugares de la ciudad. El mayor Javier Alvear, comandante del primer distrito de policía del Magdalena Medio, entregó un balance de las actividades cumplidas por la comandancia durante el puente festivo que termina este lunes. Dijo el oficial que con ocasión de la celebración del Día del Padre atendieron más de 30 riñas. Realmente ayer estuvimos como Policía Nacional atendiendo diferentes casos de riñas en las calles, producto de la ingesta de licor, la intolerancia, ya que fue Día del Padre, algunas personas departieron en los barrios y la Policía Nacional estuvo atendiendo estos casos de riñas en las calles. Entonces, por la fecha más que todo, estuvimos ocupados en esos requerimientos. Atendieron los casos de riñas en las calles. ¿El número aproximado de casos de riñas? Puede oscilar entre 30 a 40 riñas más o menos. Igualmente el oficial hizo referencia a una persona que perdió la vida en confusos hechos en zona rural del municipio de Puerto Wilches. Este caso de homicidio en Puerto Wilches, en el corregimiento, en un sector del corregimiento, el Guayao, que es en cercanías de Cerro Burgos, ya llegando a Simití, encuentran el cuerpo sin vida de esta persona, dos impactos con arma de fuego a la altura de la frente. Los hechos son extraños y en este momento son materia de investigación. La inspección técnica de CABER se tuvo que hacer en Simití, teniendo en cuenta el lugar y la cercanía hacia este municipio. Sobre este último hecho, las investigaciones siguen adelante para esclarecer lo sucedido. En campos de Ecopetrol de Sabana de Torres, la producción está paralizada por reclamos de la comunidad en la contratación de la mano de obra. Directivos de la compañía aseguran que su personal lo tienen secuestrado desde el pasado viernes. El gerente encargado del río y provincia de Ecopetrol, Francisco Ruiz, ha denunciado a un dirigente comunal del municipio de Sabana de Torres de tener retenido a personal de firma contratista al servicio de la compañía de petróleos. Primero que todo, nosotros quisiéramos denunciar públicamente, digamos, al señor Miguel Herrera, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Diamante, el cual nos tiene obstaculizado el normal desarrollo de las operaciones de las estaciones Santos y Suerte y lo responsabilizamos de las consecuencias que puede tener en la integridad de las personas y en la seguridad de las operaciones. Desde el día miércoles 14 de junio, el señor Miguel Herrera ha mantenido en condición de secuestro, podríamos decir, a cerca de 23 funcionarios, tanto nuestros como contratistas, quienes no han podido hacer el relevo de los cargos y, por tanto, no han hecho ni su derecho al descanso ni a la libre movilización de ellos. Ha hecho el funcionario que la misma Fuerza Pública fue detenida cuando ingresó al campo y solo hasta la mañana de este lunes festivo pudo salir del pie de fuerza allí desplegado. La Fuerza Pública, el día domingo en la tarde, ingresó a uno de los sitios para proveerlo de seguridad en el área y fue retenido por las personas que allí se encuentran, aproximadamente 40 personas. De acuerdo con la compañía, la empresa no puede estar por encima de lo establecido por la ley que regula la contratación en lugares de explotación petrolera. Nosotros hacemos un llamado y reiteramos nuestro compromiso de que el diálogo es, digamos, la única forma de resolver las inquietudes que no solo genera la implementación del decreto 1668 del 2016, sino que también es la forma de llegar a hacer que este decreto se haga de forma transparente, que las contrataciones del personal se hagan de forma transparente, existiendo el decreto 1668 con la ayuda del Ministerio Interior, Ministerio de Trabajo. Es la forma en que nosotros podemos garantizar y que la gente se pueda sentir tranquila de que la contratación de mano a obra local en las regiones se haga de forma transparente. Esta misma situación se ha registrado en Puerto Wilche, Santander, Yondó, Antioquia y Cantagallo, Sur de Bolívar, pero la misma se ha ido superando, ha indicado el gerente El Río. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, Chrome es ontología especializada. Hacemos una primera pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar los esperamos con más de lo que usted quiere ver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilados por servicios. Nuestra historia. El camino construido. Que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta. 26 años con los mejores precios. Suzuki está un paso adelante. Y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos un motu usada en parte de pago. Un líder es innovación. Es todo terreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos. Compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Autoservicios La Quinta, grandes descuentos de aniversario, fin de semana. Cartón de huevos por 30, 5,900. Papel higiénico Scott Matziroyos por 12, 10,480. Pony Malta Sikpat por 200 mililitros, 3,400. Harina de maíz El Sol, 2,290. Libra de azúcar suelta, 1,190. Arroz suelto, 1,180. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Aún no está definido el regreso a clases de los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad. La fecha será dada a conocer esta semana, previa reunión del gobierno con los sindicatos de educadores. El secretario de Educación Municipal, Óscar Jaramillo, en entrevista concedida al programa de opinión, Primer Plano, Enlace Televisión, se refirió. Una vez terminado el paro de los docentes, ¿cuándo sería el regreso de los estudiantes a los colegios oficiales? Tomamos el calendario escolar actual como estamos. Estamos en vacaciones. Los muchachos debieron haber salido el 9 de junio a vacaciones y regresarían el 4 de julio. O sea, estamos en un proceso de vacaciones. Los docentes debieron haber salido en tiempo normal, debieron haber salido el 15 a vacaciones, después de su semana institucional que todavía no la hemos realizado por cuestiones del paro, pero, y entrarían también junto con los niños a partir del 4 de julio. Se espera entonces concertar con los sindicatos de los profesores, según directiva del Ministerio de Educación, para fijar la fecha de reinicio de labores y el cronograma para recuperar las semanas que no se editaron clases por motivo del cese de actividades del Magisterio. Hasta ahora nosotros tenemos, como Administración Municipal, tenemos 21 días calendario sin estudiar de los niños. Entonces, ese es el tiempo que tenemos que recuperar. En la medida que eso se recupere, los docentes también van a ir recuperando el tiempo dejado de trabajar. Mientras que el Gobierno Nacional nos cumpla con los traslados presupuestales a las cuentas de los municipios y de los entes territoriales, no solamente de Barranca, porque Barranca no es el único que tiene el problema, es un problema de carácter nacional. En la medida que los recursos lleguen al municipio, nosotros iremos desembolsando y haciéndole los pagos a los maestros. Ahora el municipio espera el giro de los recursos de la Nación para el pago de salarios a los profesores, como sus primas, y el reajuste aprobado para este año. Llegó al Centro Comercial San Silvestre La Fábrica, donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. La fábrica está ubicada en el sótano. Visítela. Avanza con éxito campaña de cultura ciudadana de la que hacen parte la Secretaría de Medio Ambiente y Enlace Televisión con su personaje Rufino. Este fin de semana la cita fue en el Parque a la Vida. La Secretaría de Medio Ambiente adelanta campaña en diversos lugares de la ciudad sobre cultura ciudadana apoyados por el personaje Rufino de Enlace Televisión. Este fin de semana la actividad se dio en el Parque a la Vida. Esta funcionaria de dicha dependencia ha explicado los alcances de la misma. La Secretaría cuenta con un programa de educación ambiental que ha ido abargando diferentes instituciones. Hemos ido a colegios, a barrios, socializando todo lo que tenga que ver en el manejo adecuado de los residuos sólidos, de la protección del medio ambiente, de los recursos naturales, donde a los niños se les llegan campañas importantes sobre cultura del agua y también ahorro de energía, todo lo que tenga que ver con la temática ambiental y sobre todo pues estamos utilizando lo que es la parte lúdica y por eso estamos trabajando con las obras de Rufino, que es una obra muy importante que le llama la atención a los niños. Se espera llevar el mensaje de cultura ciudadana especialmente a instituciones educativas e igualmente a las comunidades que así lo requieran. La campaña como dije inicialmente la estamos haciendo en instituciones educativas, hay colegios que la solicitan, entonces nosotros como Secretaría de Medio Ambientes hacemos como ese enllave con el grupo Las Tablas que es el que maneja por medio de Enlace 10 y llegamos a las instituciones, a los barrios, con los presidentes de Junta de Acción Comunal y hoy en el día de hoy pues la tenemos aquí en el Parque de la Vida. El público presente en el Parque de la Vida conoció a Rufino y se comprometió a no imitar su mal comportamiento ciudadano. A continuación conozca otros hechos que han sido noticia durante este puente festivo en la ciudad y región. Una fuerza efectiva de aproximadamente 40 mil uniformados que van a estar custodiando las vías nacionales a lo largo y ancho del país. Antes de operar el vehículo tengan consigo toda la documentación necesaria para la movilización del mismo. No excedan los límites de velocidad, tengan siempre presente la señalización que tienen todas las carreteras y acaten todas las normas de tránsito. Un tribunal para revisar estos casos de aquellos dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que la justicia colombiana por un sesgo político tienen bajo la reja a ese tipo de dirigentes. El día martes se hará la libertad inmediata de nuestro compañero. Es que toda la teoría que se vea ellos lo vean aplicado en su vida cotidiana. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que estamos redados de mucha tecnología pero no la podemos entender. mundos pequeños de tal manera que ellos puedan entender realmente lo que grandes teóricos han hablado frente a las transformaciones de energía, procesos de materiales y obviamente la aplicación de la física. Por eso se les llama tecnología educativa. Es momento de una segunda pausa en las noticias. Al volver los esperamos con la información deportiva. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Balmar cincuenta y siete. Apartamento de tres habitaciones. Desde ochenta y un metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle cuarenta y nueve número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más. A precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz Día Pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Autoservicios La Quinta. Grandes descuentos de aniversario fin de semana. Detergente Ariel por 2 kilos, 12.565. Detergente Ariel por 4 kilos, 22.855. Detergente Rindex por 2 kilos, 8.890. Detergente Rindex por 4 kilos, 16.590. En la información deportiva les contamos que la cancha polideportiva del barrio La Torra en la Comuna 5 de la ciudad sirvió de escenario para la final del torneo de microfútbol descentralizado Copa Juan de Jesús León López. En la polideportiva del barrio La Torra se llevó a cabo la final del torneo descentralizado de microfútbol donde el combo de Lombana logró ganarle 5 goles a 2 al equipo de Miraflores quedando como el nuevo campeón de este campeonato. Excelente, un buen balance, terminamos contentos, tirando pues a la emoción porque fue un lindo espectáculo, buen partido, muy limpio, la cancha totalmente llena. Agradecemos la presencia del profesor Cristian Juliado y su comitiva de Inderva que ha venido a acompañarnos el día de hoy. Ha sido una verdadera fiesta y gracias a Dios. Un encuentro donde ambos equipos lo dieron todo para quedarse con el título del torneo, pero el combo de Lombana fue superior con una gran ventaja que le ayudó a celebrar este importante triunfo. Gracias a Dios un partido muy complicado donde no se notaban las cosas en el primer tiempo, pero subimos mantener el balón, subimos tenerlos tranquilos y por el favor de Dios en el segundo tiempo subimos más nosotros que ellos porque ellos en el primer tiempo hicieron un gran partido, ¿para qué? Un excelente rival, un excelente rival, grande, grande y son unos pelados que vienen jugando hace rato, se conocen y si a usted no se les juega parado pues le hacen el 2-1 y ahí es donde ellos marcan diferencia. Por su parte Miraflores se mostró satisfecho por su presentación de lograr estar en la final de este campeonato donde desafortunadamente su rival fue superior. Fue un partido muy duro, terminamos, no fuimos al descanso 2-1 ganando y pues salimos al segundo tiempo muy dormidos y mire, ahí está el resultado. Los equipos que ocuparon los primeros puestos se les entregó su trofeo y respectivo premio y el ganador celebró con todo este gran triunfo. La ciudad fue escenario de la segunda válida nacional de motonáutica, una actividad deportiva que contó con el apoyo del INDERBA. La ciénaga Miramar fue el escenario escogido para adelantar la segunda válida nacional de motonáutica que se desarrolló el día de hoy en Barranca Bermeja, actividad que contó con la participación de deportistas de varias partes del país. Aquí en Barranca Bermeja tenemos el gusto de venir a realizar nuestra segunda válida de nuestro campeonato nacional, donde vamos a tener varias categorías en diferentes modalidades de nuestro deporte. Todas las categorías desde la infantil hasta de mayores participaron en las diferentes modalidades de esta válida nacional. Nosotros, uno de los objetivos principales en este momento de la Federación Colombiana de Motonáutica es impulsar el deporte infantil. Entonces, en este momento se están desarrollando las competencias de nuestro semillero, nuestras futuras promesas. Luego viene la categoría en motos de mil centímetros cúbicos, luego vienen nueve o diez participantes de los botes inflables, ellos corren en pareja. También tenemos la categoría élite de fuerza libre de mil quinientos centímetros cúbicos en adelante hasta mil ochocientos. La competencia estuvo bastante reñida ante la calidad deportiva de los participantes, pero como en todo campeonato siempre hay un ganador. Yo creo que como todos tiene que haber un punto para estar bien físicamente, cardio y más que todo esta parte de los brazos, antebrazos, porque uno va agarrado siempre muy fuerte para que el oleaje no lo golpee y también la columna tiene que ir fuerte también. A algunos la mala suerte no le ayudó, pero se mostraron satisfechos por la acogida que recibieron de la comunidad barranqueña. Excelente, muy reñida, tuvimos contratiempos, no calculé bien la gasolina, un poco corte de gasolina, pero bueno, pudimos terminar la carrera. Excelente, muy bonito, nos han atendido muy bien, la gente ha sido muy amable, excelente todo, muy contento y agradecido con todos ustedes. La Valle Nacional de Motonáutica terminó dejando como resultado que Barranca Bermes a cuenta con un escenario natural y interesantes para desarrollar este tipo de competencia. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por ahora toda la información deportiva en Enlace Noticias, al regresar los esperamos con más de Enlace Noticias. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. Temporada de Teatro Barranqueño 2017. En la Escuela de Teatro Las Tablas. Este 15 y 16 de junio disfruta de la obra Un Paraíso Bermejo. Desde las 7 de la noche. Esperamos. Como Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Gran celebración del Día de la Madre y el Padre. En el Club de Mares. Este 24 de junio. Show. Animación musical. Cena y regalo sorpresa. Asiste y disfrute en familia. Hoy presentamos... Exceso de confianza. Hola, Rufino. ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. ¡Rufino! 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 ¡Se te quedó el... ¡Rufino! ¡Nada que llega! ¡Rufino! ¡Rufino! ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Autoservicios La Quinta, grandes descuentos de aniversario, fin de semana. Cartón de huevos por $30, $5,900. Papel higiénico Scott Matziroyos por $12, $10,480. Pony Malta Zigpad por $200 mililitros, $3,400. Harina de maíz El Sol, $2,290. Libra de azúcar suelta, $1,190. Arroz suelto, $1,180. ¿Sabías que para organizar un evento debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debes contener. Descripción del evento y aforo. Cronograma de actividades. Análisis de riesgo y organización interna del evento. Planes de acción y de seguridad. Vigilancia y acomodación. Plan de atención de primeros auxilios y atención médica. Plan de protección contra incendios y de evacuación. Plan de información pública y el plan ambiental. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Con el fin de brindar seguridad a la población y alejar a los niños de los malos hábitos, se cumplió jornada de desarme en el barrio Los Corales, en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. La Policía Nacional, en asocio con la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Corales, adelantó campaña de desarme con los menores de este sector de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Llama la atención que entre las armas entregadas hay una escopeta. En la Comuna 7 hemos querido realizar un plan desarme, donde queremos que todos los niños entreguen sus armas bélicas. Y hemos contado con la sorpresa el día de hoy de que se hace entrega de un arma de fuego tipo escopeta, donde buscamos que los niños de la comunidad del barrio Los Corales entreguen sus armas bélicas, armas blancas, con el fin de que no jueguen, no utilicen esta clase de armas, e invitarlos a concientizar a sus padres de familia, a sensibilizarlos a que utilicen otra clase de juegos. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Corales destacó la labor cumplida en beneficio de la comunidad en general. Técnicamente lo que busca es enfatizar en los niños también el tema de la importancia que es el cuidado de la vida y todo eso, pero lo que estamos buscando es que los muchachos hoy por hoy tratemos a través de sus propios padres evitar el uso de estas armas bélicas o juguetes bélicos. Pues de todos modos eso tiende también a generar estados de violencia en nuestros niños del barrio. De acuerdo con los uniformados, este tipo de campaña será replicada en otros sectores populares de Barranca Bermeja. Con esta información hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias. A ustedes gracias como siempre por preferirnos, pero antes de irnos, les recuerdo como siempre materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida, ahora también en la avenida 36. Mañana los esperamos de nuevo, 12 del mediodía, para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Que tengan todos una feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.